Tenemos como apelito, chiquita, pasárselo en la cara y les deja, les levanta toda la piel muerta y les deja una piel sensacional, una diferencia, un brillo, te deja impecable. Bueno, además, ¿qué es lo que obtenemos con esta pasta? Primero, obtenemos sacar el vello de raíz, o sea, sale con el bulbo y todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando sale el vello de raíz? La depilación va a ser más duradera. Que esa es la principal diferencia con el método de depilación con cera. ¿Qué pasa? La cera, al tener el pelo largo, ¿qué pasa? Lo engancha y muchas veces lo corta. Este tipo de depilación se hace con el vello más bien corto, unos 3 milímetros. Entonces, ¿qué va a suceder? La pasta se mete dentro de su bulbo y lo saca completo. Entonces, vamos a tener 20 días seguros que hasta que ese bulbo vuelve a reproducirse y a salir el vello, ese es más o menos el tiempo. A veces, en algunas personas más grandes, a medida que la persona es más grande, tarda más en crecer el vello. ¿Por qué? Porque sus pelos están en otra fase. A medida que las personas son más jóvenes o las clientas son más jóvenes por la hormona, sus pelos están en otra fase y crecen más seguido. O sea, con menos distancia de tiempo. Bueno, pero eso es para tratarlo en alguna clase. Vamos a hablar, entonces, de los beneficios que tenemos con la pasta. Es blanqueadora. O sea que si nosotros tenemos las zonas oscurecidas de la axila, el cavado, todas esas que se nos oscurecen, a veces por la cera y a veces por nosotros mismos. Es blanqueadora. Te levanta toda la piel muerta y te la va blanqueando. Es excelente para chicas, acá han venido chicas con foliculitis, con forúnculos. Y esto lo que les hace, al sacar el vello de raíz, le da tiempo a que la piel se sane y se regenere y se vaya curando. Porque cuando tienen foliculitis muchas veces se les infecta. Entonces, al pasar la track o al pasar la cera, lo que hace es seguirle lastimando y el pelo enseguida crece. Entonces, eso no se cura nunca. En cambio, con Depil Sugar, al sacarlo, el vello del bulbo, lo que hace es darle tiempo a regenerar y esa piel se sana. Nosotros tratamos mucha gente con foliculitis. También se puede tratar gente que tiene varices. Porque al ser a temperatura corporal, no es que es una técnica en frío. Se usa a temperatura corporal. La que le va a hacer va a ser la temperatura corporal y se pone un ratito a baño María. Por eso, dicen que es en frío, pero es a temperatura corporal. Entonces, lo podemos, yo he utilizado gente que tiene varices, arañitas. Viste que la cera tradicional en ese tipo de personas no se puede usar por el calor. Podemos usar perfectamente. En gente que tiene psoriasis, gente que tiene psoriasis, una psoriasis leve, podemos utilizarlo también para levantar toda esa piel muerta. Después, la verdad que es sensacional. Es sensacional. Las chicas han tenido muchísimos resultados y vienen, es mucho menos dolorosa. Porque al trabajar con el pelo corto, ¿qué pasa? No se engancha. Entonces, es mucho más rápida la depilación. Mucho menos dolorosa. Han venido chicas que capaz que nunca se habían depilado el cabado y han venido con miedo. Y sin embargo, no, es súper rápido y mucho menos doloroso. Así que es un método sensacional. Les recomiendo probarlo. Si quieren probarlo antes de hacer un curso, es muy, muy bueno el método. Bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo es que se utiliza? Primero, por ejemplo, en este caso, yo les voy a hacer una demostración. Me voy a pasarlo en el brazo para que vean la técnica. Yo tengo bastante, no sé si se llega a notar, pero tengo bastante pelito en el brazo. Entonces, le voy a dar una demostración. Entonces, le voy a dar una demostración un poquito para que sepan cómo es que se utiliza. Nosotros, como va a temperatura corporal, siempre en el invierno la piel está más fría. O sea que yo, por ejemplo, mi pasta siempre me gusta utilizar una pasta más blanda. Siempre le pongo unas gotitas de agua para que sea más blanda porque con el calor corporal estamos más fríos en invierno. Pero bueno, pongo el pote a baño María. Un poquito, con bastante agua caliente. Y lo que vamos a hacer... Ya a baño María se ablanda la pasta. Hoy que hace bastante frío. Ah, no sé si les acabo este potecito. Tengo varios potes, me gusta trabajar con varios potes. Pero tenemos una pasta bien blanda. Queda... No sé si alcanza, ¿ven? Bien blandita. Me gusta trabajar con la pasta bien blanda. Porque trabajo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner fécula. Pongo fécula. ¿La fécula para qué es? Para absorber la transpiración. ¿Qué sé yo? Cuando depilamos cabados, axilas... Aparte, el cabado es lo que mejor queda. Queda sensacional. Una suavidad que no te queda con ningún método. Esto para pieles sensibles. Es... Para las caras queda maravilloso. Todo, todo. Las cejas te queda... Cuando depilamos cejas queda una luminosidad increíble. Increíble queda. Eso sí que no se compara. Ahora, siempre usamos guantes de nitrilo. ¿Por qué? Porque la mano tiene gérmenes. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Abrir... Abriendo... O sea, cuando sacamos el bulbo queda el poro abierto. Entonces, siempre utilizamos guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo... Los podemos... Los lavas se lavan, se desinfectan y se vuelven a utilizar. Así que... Eh... Eso no sería... Hoy es terrible el frío que hace. ¿Ven? Y voy sacando. Voy a sacar solo un poquito. Lo que tiene la pasta que es muy rendidora. ¿Por qué? Porque con un pedacito depilamos un montón. Yo con una bolita te depilo las dos medias piernas y un poco más. Entonces... Entonces, es muy económica. Es descartable, que es muy importante eso. Entonces, ¿ven cómo queda la pasta? Queda bien blandita. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre va contrapelo. La apoyamos. Y la vamos deslizando. Tres veces se desliza. Y la vamos deslizando. Así. Este es un pedazo pequeño, ¿no? Pero yo cuando depilo las piernas... Me gusta bien. ¿Ven cómo queda bien blandita? Hacemos... A ver si ven acá. El vuelo de mano. Volvemos un poquito para atrás y tiramos. Y ahí sacamos... No sé si se ve... Todo el pelo. No sé si se alcanza a ver. Pero sacó todo el pelo. Yo, por ejemplo, hace rato que no me depilo el brazo porque a mí no me molestan realmente los pelos del brazo. Pero... Es muchísimo más. ¿Ven? Y va a temperatura corporal. Y hacemos el vuelo de mano. Y a ver si les muestro acá. A ver, no sé si alcanza a ver. La cámara. Esta pasta, lo que va haciéndose... Va depilando ahí. Se va poniendo más oscura. ¿Por qué? Por todos los pelos. Por todas las células muertas que se levantan. Entonces, se va oscureciendo hasta que ya no se puede utilizar más, digamos, ¿no? Pero siempre utilizamos una bolita en una misma persona. Siempre sabemos que es descartable. Después lo ponemos... Lo ponemos a... Los guantes en remojo. Con agua bien caliente. Yo les pongo un chorrito de lavandina. A veces los lavo con jabón blanco. Los cuelgo de un lado. Del otro. Los cuelgo de un lado. Se secan. Los doy vuelta del otro. Y los desinfecto con alcohol en gel o alcohol. Los dejo que se sequen. Y ya estarían desinfectados para volver a usar. O sea que nosotros, para hacer... Primero que es un tipo de depilación mucho más beneficiosa. Yo esta bolita la puedo usar y usar y usar y usar y usar. Hasta que ya no saque más pelo. La puedo usar y usar y usar y usar y usar. Hasta que ya no saque más pelo. Y lo bueno de esta depilación es que no necesitamos más que la pasta. Un tarrito de agua. Después lo limpiamos. Una vez que nosotros terminamos de depilar el brazo entero. ¿Ves la fécula? Nos va diciendo por dónde vamos. Y el brazo ahí me quedó bien depiladito. Y acá tengo todo el pelo. Una vez que nosotros terminamos. Si le paso a todo el brazo. Limpiamos. Le pongo... Limpiamos con agua tibia. Le pongo la crema post depilatoria. Y listo. Ya estaría... Ya estaría listo. Digamos, no necesitamos más que esto. Primero que es muy económico. Es mucho mejor ¿por qué? Es mucho mejor porque no necesitas grandes cosas. Y el resultado... El resultado es excelente. Yo te puedo asegurar. Que cuando se empiezan a depilar con este método. No lo cambian. Yo tengo toneladas de chicas que... Te deja una piel sensacional. Una piel de bebé te deja. Así que bueno, chicas. Espero, espero que les haya gustado este video. Es una introducción a lo que es la pasta. Porque después tenemos más. Tenemos... Tenemos una pasta negra que es de carbón. Tenemos una pasta roja. Tenemos los métodos... Para depilar cabados, axilas. Y la verdad que es sensacional. Si les interesa... Bueno, somos Depil Sugar Argentina. Soy Lorena, distribuidora de Depil Sugar Bahía Blanca. Chusmen, la página. Que ahí estamos. Les mando un besito. Y que tengan una excelente semana. Besos. Bárbaro. ¿Alguna que quiera hacer una pregunta? Bueno, buenas tardes, chicas. Yo soy Lorena Suárez, distribuidora de Depil Sugar Bahía Blanca. Ahí estamos. Si no, arrancaba de nuevo el video. ¿Alguna tiene alguna pregunta? A mí lo que me llamó la atención... No, bueno... ...es el pedacito nada más. Depilás, por ejemplo, piernas. Sí, eso te estaba por preguntar también. ¿Para qué tenés el micrófono? No. Habilita el micrófono, Lore. Ahí está. Con una bolita, depilás las dos medias piernas. Es un sistema... Una vez que lo aprendés a utilizar, porque lo importante es que... Primero aprender a utilizarlo. Porque si... Capacitarse y aprender a utilizarlo. Una vez que vos lo aprendés a utilizar, vos con una bolita, depilás las dos medias piernas y un poquito más. A veces. Por ejemplo, a veces se vienen a depilar las piernas enteras. Depilás las dos medias piernas y un poquito más. Por ejemplo, vos, para depilar una cara entera, se está cobrando entre mil y mil doscientos pesos, y la depilás solo con una bolita chiquitita. Entonces, es algo que tiene mucha ganancia. Porque un cabado lo depilás con una bolita muy chiquitita, porque vos, el pelo está corto, y el cabado se cobra muy bien también. Todo se cobra muy bien, y en lo que más se gasta, por ahí sí, cuando te dicen, bueno, depilás una pierna entera, pero igual, siempre tenés mucha ganancia. Porque vos, un pote no utilizás nunca jamás. Yo, con un pote hago cursos, depilo, viste, no, no, es muy, muy, una vez que lo aprendés a utilizar, es muy beneficioso, muy, viste, no te dura un montón. ¿Y cómo se llama la pasta? La pasta se llama depil sugar. Depil sugar es la única pasta, si bien hay otras pastas, es la única pasta que está aprobada por la ANMAT, que tiene todos sus, que está aprobada, digamos. Todos los requisitos. O sea, que tenés un respaldo del producto. Claro. Acá preguntan si es para piel sensible, que es justamente lo que habíamos hablado la otra vez, en el curso de cosmetría hospitalaria, donde se hacía con depil sugar la depilación, de pieles sensibles. Claro. Pero, es para pieles sensibles, es ideal. Yo depilé un montón, vienen muchísimo con pieles sensibles, y ojo que una piel sensible no es lo mismo que una piel reactiva. Ojo. Porque muchas veces, alguna que otra le se depiló, y le hizo una reacción, y es porque su piel es reactiva. No es que quiera decir que es sensible. Tengo una pregunta. Porque vi que te lo... ¿Depilás a contrapelo? Es a contrapelo. Sí, porque lo que hace la pasta es meterse adentro del folículo, y saca con el bulbo entero. Vos, cuando lo depilás, notás, generalmente lo notás más cuando depilás cavados, áreas gruesas, axila, que el pelo es grueso, ahí notás clarito cuando sale con el bulbo y todo. Entonces eso es lo que hace la depilación mucho más duradera. Claro. Sí. Después, bueno, tenemos la pasta de carbón activado, que también se mezcla con la natural, y es para pieles grasas, levanta mucho más... Es para pieles que tienen mayor impureza, ¿viste? Que tienen puntos negros, poros, todo eso, si bien la pasta natural lo levanta tranquilamente, pero con la pasta negra ayuda muchísimo. O sea, que hay otras pastas. Y en verano... Claro, hay otras pastas. Por ejemplo, para las chicas del norte utilizan muchísimo la pasta roja, que es para mezclar con la natural. Entonces, ¿qué pasa? Viste que en el norte hace muchísimo calor, y transpiran muchísimo más. Las pastas estas que son más duras, absorben muchísimo más la humedad, entonces te permiten trabajar, que en el verano, viste, siempre es más engorroso. Sí, sí. Porque está mojada la piel. Acá, Claudia, se te pregunta si los guantes tienen que ser especiales para ese tipo de sistema. ¿Sí qué? Perdón. Si los guantes tienen que ser especiales para ese tipo de sistema. Sí, tienen que ser de nitrilo, porque son los únicos que son reutilizables. Ni de látex, ni de otra cosa, de nitrilo. Pueden ser negros, azules, vienen celestes, vienen de colores, pero de nitrilo. Y siempre es importante que se utilicen guantes. Yo vi que lo tenías en el guante. ¿Cómo lo despegaste después del guante? Porque vi que quedaba. ¿Cómo lo despegaste? El guante se saca directamente y me pongo otro guante y vuelvo a... Lo que pasa es que ya con el mismo guante yo te depilo ya toda... Una vez que vos tenés la cancha, depilás toda la media pierna. No necesitas cambiarte de guante, a menos que depiles, digamos... Mirá, yo ayer, el sábado, depilé a una chica que venía a depilarse las dos piernas enteras y utilicé dos guantes. Dos barrateres. Y, ¿viste? Y le depilé la... Y axila se depiló. Todas las piernas completas y axila usé tres guantes. ¿Y eso después lo podés... ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? ¿Cómo se destruye? Una vez que terminamos, quedan los guantes ahí con la pasta, la pasta soluble al agua. O sea que si vos, cuando están empezando, te equivocás o te pasa algo, lo limpias con agua. Viste que no pasa lo de la cera, que la cera la pones y no la sacas con nada. Esto no. Esto es por eso que enjuagamos los guantes, lo enjuagamos al... Es soluble al agua, se disuelve y quedan bien limpitos. Claro, como vi que te quedabas con el guante, yo digo, capaz que después se tira con el guante. Claro, ahora me di cuenta. No, no. Es soluble al agua. Claro. Por eso es que, qué sé yo, por ahí hacemos algo, un cavado, ponele, que no estamos tan cancheras. Hacemos un cavado, se nos pega, le ponemos la banda. Pero bueno, se cae arriba de la ropa, una vez que la metes al lavarropa, sale tranquilamente, no es que se te estropea. Claro, sí, con la otra se estropea, sí. Claro, viste que por ahí hay chicas que vienen a depilarse en tanga porque les da vergüenza. Sí. Muchas pasan que te dicen, me saco la tanga, y yo le digo, bueno, si querés, déjate late, de pilo igual, viste, total, viste, no, viste ya, alguna que otra que viene que por ahí tiene vergüenza y no se quiere sacar. Claro. Así que no se le mancha la ropa. Claro. Después, ah, después de lo que te iba a preguntar, o sea, vos también das los cursos en María Blanca. Ahí contamos un poquito de... Sí, yo doy los cursos, siempre son personalizados, hacemos cursos online también, y los cursos cuando vienen son personalizados, tienen que traer una modelo, para... le hacemos... O sea, salen aprendiendo sí o sí. Yo te digo que... Porque no es un método que sea difícil, sino que yo siempre les digo, si tienen práctica, lo van a sacar, van a ser... Mirá, yo te digo, las que han venido, no sé, capaz que una han quedado sin aprender, pero porque tiene problema de motricidad, y siempre le digo, vení, seguí practicando, viste, pero todas, todas, hay chicas que han venido, y a los tres días se estaban depilando un cabado, y hay chicas que, viste, todo depende de la práctica que le ponga cada una. ¿Contraindicaciones? Ninguna, absolutamente ninguna, este es un método que no tiene contraindicaciones, porque es para gente que tiene varices, le podés depilar siempre que no esté, si es una varice lastimada, esta es una pasta que es antibacterial, así que la podemos pasar tranquilamente arriba de las lastimaduras, que no le va a hacer nada, no va a sacar ni siquiera la lastimadura, porque es una pasta que se adhiere solo a la piel muerta, y no a la piel viva. Entonces, por eso es que se pueden depilar, podemos pasar sobre varices, sobre arañitas, igual yo siempre les recomiendo a las chicas que si es una varice que está muy para afuera y está lastimada, no le pasen por precaución, más que nada. Pero siempre, pásenle alrededor, lo mismo que psoriasis, la gente que tiene psoriasis leve, se puede tranquilamente, depilar, porque le levanta la piel muerta y es antibacterial, es muy buena, mi marido le había agarrado de los nervios un tipo de psoriasis leve y yo le pasaba y como era antibacterial se le fue curando, le quedaron un poco las manchas, pero le fue levantando todo y le fue curando, por eso es que con la foliculitis es muy buena, porque qué hace que es la foliculitis, la bacteria infecta al poro, entonces esto al ser antibacterial y sacarlo del bulbo deja que se regenere, entonces locura es un tratamiento desde ya que como yo les digo a las chicas, chicas, la foliculitis es una patología, no es que vos vas a venir a depilarte y al otro día se te va a ir la foliculitis, por supuesto que no, lleva por lo menos un mes y medio, dos meses, depende la severidad que tenga su foliculitis, la temperatura que le das, no es caliente como la cera que te quemabas, no, siempre lo ponemos a baño María, va a ser, la pasta va a ir a temperatura corporal, por eso es que corre, por la temperatura corporal va corriendo, qué pasa, ahora que está en invierno, la temperatura corporal baja, entonces lo que hacemos es darle un poquito, unas gotas, yo le pongo unas gotas de agüita a la pasta, la revuelvo bien, entonces nos queda una pasta más blanda, y hace que como la temperatura corporal es más fría, la pasta se da más en la piel, pero para eso tenemos que aprender a trabajar con una pasta blanda, qué pasa, las chicas cuando vienen, yo siempre les digo, siempre se les da una pasta más dura para comenzar, pero bueno, después con el tiempo tienen que aprender a trabajar con una pasta blanda, le agarran la mano enseguida, siempre trabajar en un lugar calentito, en verano es al revés, como la pasta está más blanda, siempre tenemos una pasta dura, le agregamos un cachito de pasta dura, entonces la hacemos más durita, y otra cosa que tiene la pasta es que la podemos meter al microondas, unos segundos, y de ahí la podemos utilizar, se puede meter al microondas unos segundos, y vamos a ver que la pasta está apta para utilizarla, el que por ejemplo que no la quiere poner a baño maría, si vamos a depilar alguna zona, alguna zona que no vamos, o sea que no tenemos que ir a cada rato al microondas, va a estar un rato blanda la pasta, o sea que contraindicaciones no lo tiene, puede ser para diabetes, piel sensible, piel reactiva, para psoriasis, o sea no hay problema, para pieles sensibles, para pieles reactivas la piel va a reaccionar igual, o sea que si tenemos una piel reactiva, digamos que por más que, o sea, la piel reacciona a lo que nosotros le ejercemos, lo que va a hacer es va a sacarle quizás un sarpullido y le ponemos, la hidratamos o le ponemos adermicina, que eso pasa en las pieles reactivas, es un problema de la piel y no de la pasta, digamos, costo de lo que es los materiales, de los guantes, ya sabemos el costo de la pasta, la pasta está, la de 400 está a 700 pesos y la de 400 gramos está a 700 pesos y la de 700 gramos está a 1200, pero te rinde un montonazo, sí, 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 se veía, se veía que rindía, después el tema de cursos online, ¿cómo hace la gente que por ahí está interesada? ¿cuánto dura? y el curso dura por lo general entre tres horas dura, porque nosotros le damos la demostración igual en la camilla, yo usamos, o sea, traigo la modelo y le hago la demostración, digamos, online, no es que le grabo un video y si tiene alguna duda ella me va preguntando igualmente, así que en el momento se saca todas las dudas y viste, alrededor de tres horas en el curso, le explicamos todo esto, todo, cuánto dura la depilación, viste que muchas veces las chicas tienen las dudas, las fases del pelo, por qué a veces dura más y por qué menos, todo lo que es foliculitis, cómo enfrentarse también con una persona que, porque a veces vienen con foliculitis y sea la, claro, la primera, no se les va a curar, entonces también cómo, hay que despejar todas las dudas para que la persona vaya segura a hacer el trabajo que va a hacer, tenga su seguridad. Axilas también, sí. Todo, sí, axila, cavado, todo, 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 queda, las axilas las blanquea, todo lo que es el cavado de bikini, que muchas veces que se le, se le negre, sea por el roce o por las depilaciones, que se encarna, todo eso lo va limpiando y queda, mirá, yo tenía, la otra vuelta vino una chica y dice, para este verano me quiero poner una malla bien cavada y tenía el problema que siempre le agarraba foliculitis bien en el área del bikini y bueno, se vino tratando y enseguida le quedó, dice, este verano la rompí con la malla cavada porque viste que se usaban bien cavadas. la ceja, mirá, es una de las cosas que mejores queda también la ceja porque al levantarte todo el guante lo puede depilar ahí. Sí, sí, la podemos depilar con un palillo, bien el palillo de la ceja o con, yo prefiero depilarla con el dedo, con el guante y con el dedo. ¿Por qué? Porque el calor de la mano es el que nos va a ayudar a esparcir bien la ceja, a esparcir bien sobre el borde. Entonces, y nos levanta toda la piel muerta y nos queda una luminosidad si querés chusmear en la página que toneladas de cejas depilamos y cómo queda, cómo queda sensacional. Queda una luminosidad porque al levantarle toda la piel muerta del borde te queda luminoso. ¿Para hombres, Lorena? Sí, para hombres también. Le dura muchísimo más todo lo que es el hombre, pero bueno, el hombre siempre es mucho más mucho más mañoso, ¿viste? Siempre cuando depilamos hombres tenemos que tener una una máquina de cortar del pelo a mano para no que no tenga el pelo largo y no hacerles doler. Porque esta depilación se hace con el pelo más bien corto. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos el pelo largo lo enganchamos y lo tiramos y lo cortamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que la depilación tradicional. Lo que nosotros queremos lograr es sacar el pelo del bulbo. Entonces, tiene que tener un pelo más bien corto para poder sacarlo todo de raíz. Entonces, siempre, cuando yo siempre les digo cuando vienen con pelo largo usen máquina de cortar el pelo más bien déjenselo más bien tres milímetros y ahí va a ir rapidísimo. O sea, que si se quieren depilar ponele dos o tres días antes, se pasan la maquinita y después van y se depilan. Claro, claro. Lo mismo con el cavado. Yo siempre les digo cavado más bien corto porque es muy rápido y no te duele nada. Yo he tenido chicas que nunca se habían depilado y venían aterrorizadas. No, le digo, vos traes tres milímetros y siempre hay que tener cuidado porque si se pone nerviosa ¿qué pasa? Transpira. Entonces, y si transpira ya, ¿viste? Entonces, para eso está la fécula. Pero bueno, si transpira, banda. ¿Viste? Siempre utilizamos la banda. ¿Y en Cava cómo se consigue? ¿Cómo? En Cava. ¿En la ciudad de Buenos Aires se consigue eso o no lo comienza? No, no. está la de Pilsugar, está, si vos googleás la página de Pilsugar Argentina, van a encontrar todos los lugares que tienen de Pilsugar sus profesoras más cercanas, digamos. Y la central está en Cava. Ah. Bien. Pone de Pilsugar Argentina y ahí vas a encontrar. Todas las direcciones. Sí. Y ahí van a encontrar todas las profesoras. Por ahí yo siempre siempre les digo, si tienen una profesora cerca, háganlo, que es, ustedes lo tienen que entender. Yo siempre que, trato de que se vayan, pero que sepan un 100%, que se vayan sabiendo y si tienen que volver y si tienen que preguntar y si tienen cualquier duda, siempre, siempre estamos las puertas abiertas para que pregunten, para que, cómo se hace o si no puedo hacer esto. Porque siempre cuando empezamos a practicar, empezamos por las partes más duras, que son las partes de las piernas, digamos. Después vamos subiendo a la parte de los muslos, a la parte de la axila. Yo digo que van como pasando niveles, viste, a medida que sus manos se acostumbran, que se acostumbran a maniobrar la pasta también, porque la pasta siempre hay que tenerla, siempre les digo, yo, la punta de las falanges. La parte de la palma de la mano siempre tiene mucho calor, entonces, y como la pasta va a temperatura corporal, siempre tenerla a la punta de los dedos, maniobrarla con la punta de los dedos. Es una cuestión de aprender a utilizarla, de aprender a utilizar, de aprender a ver sus texturas, qué texturas le queda mejor a cada persona. Cuando vamos aprendiendo, al principio siempre empezamos a aprender con una pasta más dura y a medida que nos vamos acostumbrando, vamos usando una pasta más blanda, porque imagínate, con una pasta más blanda haces una tirada larga, pones la pasta, por ejemplo, estás depilando, esta es la pierna, entonces ponemos la pasta a la punta, la pasta blanda, la tiramos, la tiramos, entra dentro del folículo, la sacamos y es mucho más rápido que una pasta dura. pero eso nos vamos dando cuenta a medida que la vamos empezando a utilizar, las texturas, qué es lo que nos queda para cada una. Después que depilás, solamente pones el producto que mostraste, creo que es una... Claro, limpiamos bien, limpiamos bien y ponemos la crema post depilatoria. Es importante que con esta depilación, igual como otras depilaciones, tampoco podés terminar de depilarte e ir a tomar sol, que eso es importante. Si nos terminamos de depilar, podemos esperar un ratito y poner un... Es que es verano, ponemos un poquito de protector, ¿viste? En ese sentido es igual que la otra, no podemos ir a tomar sol porque tenemos un poro abierto, recién sacamos el pelo. Sí, ni tomar sol, no haya peleta. Claro, sí, por lo menos por ese día. Sí. ¿Alguna gente tiene alguna pregunta más? Sí. Bueno, después. Bueno, bueno. Me quisiera saber este... Este es un método que es... Sí. ¿Quién es el email? O... A ver... O Instagram, no sé dónde... Vos colocaste... Sí. Nosotros somos distribuidores de Pilsugar Bahía Blanca o de Pilsugar Argentina. Pones de Pilsugar y enseguida te va a salir la página de Pilsugar Argentina. ¿De Pilsugar? Ahí te lo pongo en el chat. Gracias. 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 Ahí está. De Pilsugar es la página y ahí buscas las distribuidoras. Gracias. De Pilsugar. ¿Estás en las redes? Sí. Así que, chicas, este es un método muy noble. Es muy noble y es muy sencillo y es muy económico. Ustedes piensen que si depilan con cera tienen que tener la olla, tienen que tener cuidado de quemar, tienen que... Si les toca una piel sensible y la queman, este no van a tener riesgo de nada. y con la práctica es muy sencillo, muy sencillo. ¿Tiene olor fuerte como la cera? No. No, no, no. No tiene olor a nada. No tiene olor. Una pregunta, ¿cómo la calientas? La podemos poner a baño María, yo pongo un agua bien caliente para que... Pongo el agua y pongo el potecito a baño María. O puede ser en el microondas unos segundos. Porque yo te escuché del microondas y utilicé una para hombre negra al microondas y se me rompió el microondas. Ah, mirá. Se te rompe. Capaz que la... ¿La habrás sacado mucho tiempo? No, no. Fue un segundo. La coloqué, lo que decía y hizo una explosión adentro. ¿Tenía metal el pote? No, no tenía nada de metal por fuera, ¿no? No, no. Es rarísimo porque... Yo la suelo utilizar a baño María. Te digo, la verdad, la he metido muy pocas veces al microondas pero sé que las chicas la utilizan en el microondas y vos, la negra, ¿era de pill sugar? No, no, no. Era una con... Ah, por eso te digo. No lo rico porque era para hombre, tenía, bueno, venía todo, el gel, todo, completa era, la línea, pero no, no me sirvió. Porque nosotros, la negra, nosotros, primero que la negra, la que tenemos es para agregarle, hacemos una combinación con la pasta natural, no es la negra para utilizarla sola la negra, digamos. Es para hacer una combinación, no se utiliza sola. Y si no era de pill sugar, no te puedo responder por otra marca, porque no tendría noción, digamos. ¿Mucho tiempo? O sea, hasta, digamos, hasta como para formar una bolita para poder estirarla, o tiene que estar bien derretida? No, no, tiene que, primero tenés que buscarle en qué, en qué tipo de pasta trabajás vos, si más dura al principio, se hace la, la bolita con el palillo, la ponemos en la punta de los dedos y siempre trabajamos en la punta de los dedos, la apoyamos y siempre esperamos que ceda. Bien. Es un método muy sencillo, es agarrarle la mano nada más. Y antes, en la piel va la fécula o es solo arriba de la piel solamente? No, no, y siempre va la fécula porque la fécula nos va dando, una guía nos va dando, ¿no? Por dónde vamos yendo, por dónde vamos transitando y el pelo que vamos sacando entonces nos da una guía y nos saca la, nos absorbe la transpiración, la humedad, digamos, la humedad del cuerpo. Siempre cuando trabajamos en la cara tiene que estar limpia, si trabajamos en la axila no tiene que tener desodorante ni en las piernas tiene que tener crema, limpiamos, si viene una una clienta con crema o con desodorante o con crema en la cara, la piel siempre tiene que estar limpia porque no tiene que estar sin grasitud, digamos. Claro, siempre limpia y siempre trabajamos con guantes, soy muy que trabajen con guantes porque las manos tienen gérmenes y ustedes están abriendo poros, digamos. bien, muy bien. ¿Y dónde la conseguimos en los distribuidores eso que dijiste recién? Mira, hay por todo el país porque hay chicas, hay profesoras por todo el país, hay en Buenos Aires, siempre se puede pedir una vez que haces tu curso o igual se pueden pedir por internet. Es una marca que está por todos lados. Bien. Muy bien. Bueno, chicas, ¿alguna preguntita más? Ya dijimos que para hombres sirve y es lo mismo que la mujer, así que tiene que tener el vello más cortadito, más corto y que ¿cómo se llama? Sirve. Por eso es que es menos dolorosa, al tener el vello corto es mucho menos dolorosa. Claro. Así que para las personas que son diabéticas que tienen algún problema en la piel, también se puede. Sí, sí, siempre que o sea, si podés, yo siempre evito pasar arriba de las lastimaduras, pero no le va a ser nada tampoco porque siempre se adhiere a la piel muerta y no a la piel viva. Ok. Y aparte es antibacterial, así que es sensacional. Bárbara. Bárbara, entonces decenos cómo te encontramos en Facebook y en Instagram. Así yo lo paso acá. Bueno, estamos como distribuidora de Pilyugar Bahía Blanca o de Pilyugar Argentina. Siempre chicas busquen si lo quieren hacer con nosotros el curso o si tienen una profesora cerca, anímense a hacerlo porque mira, es sensacional. Las chicas van a obtener resultados, siempre las van a elegir. Bárbara, ahí puse para que las puedan buscar. Gracias. Se mandan solicitud y listo. Bueno, o sea que son dos productos que se van a hacer en cuenta. ¿A cuánto sale el curso? Te pregunta acá Claudia. Y el curso sale 4.000 pesos y 1.500 está el kit, creo. 1.700. Ahí está, cualquier medio de pago, ¿no? Sí. Sí. Cualquier medio de pago. Bárbaro, ahí vayan anotando, chicas, que puse en el chat. Y bueno, la que esté interesada se conecta que ahí también va a ser el contacto de Lorena, va a ser el teléfono si pasa más arriba. Lorena Suárez, 291-64-17-606. Ahí buscan de Bill Sugar distribuidoras y van a salir todas las direcciones que estén cerca de la casa de ustedes. Ahí está el valor del curso y de los materiales. ¿Alguna preguntita más? No, no. Por el momento no. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Y nos estamos... Bueno, chicas, chumén y les mando un beso y que tengan una linda semana. Y bueno, les mando un besito. Gracias, Lore. Gracias, Moni. Chao, chicas. Un besito. Gracias a la grabación a los grupos. Dale. Chau, chicas. Dale. Chau, chicas.